No puedo hablar más porque no lo vayan a utilizar. Los Claudios González, ¿cómo se llama este abogado, hombre? Cosío. Cosío. Además, mucha filtración de información. Sabían que se iba a tomar un acuerdo la vez anterior y media hora antes presentan los recursos de amparo. O sea, estamos trabajando en cuatro tramos, pero en este, en el quinto, media hora antes de que se hiciera valer el acuerdo, interpusieron. O sea, es una conspiración. Gracias. 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 Gracias.